Hola, buen día, soy Romina, nos hemos presentado en el municipio para pedir que firmen y presenten la documentación que se necesita para poder llevar a cabo el trámite de la luz y reclamar por el agua, todo, que empezaron tres días antes de las elecciones, hicieron una conexión de agua potable, el día que nos manifestamos para venir a la municipalidad a pedir que siguieran el tema del agua, ellos entraron nuevamente al barrio, siguieron ese día y de ahí no se presentaron hasta el día de hoy, no se presentaron más, porque supuestamente hay un pedido, hay una denuncia, una medida cautelar que nos los deja entrar al barrio, se está pidiendo, mirá, los vecinos estamos pagando un impuesto que nos hicieron hacer para poder llegar a tener luz, agua, los servicios, ya que nosotros estamos pagando los servicios, quisiéramos que el señor intendente nos dé la posibilidad de tener los servicios que estamos pagando. Y de la intendencia le tiran la pelota acá al Consejo Deliberante, que no se trata, ya se pidió del Consejo Deliberante una serie de papeles, por ejemplo un plano de limitación para que limiten las 72 hectáreas que están ocupadas y no se han entregado, yo creo que el único que tiene que hacer eso son ellos, ellos ahora entre un grupo de vecinos y dicen que no estaban al tanto, que no estaban al tanto que el municipio está cobrando un impuesto, que no están al tanto de que se habían pedido, se habían presentado notas y bueno, nos tuvimos que hacer escuchar, escuchar por los derechos, estamos viviendo una situación muy precaria, el barrio está en una mala situación, sin energía, con poca agua, las calles son intransitables, entonces estamos pidiéndole por los derechos que nos corresponden, ya que pagamos un impuesto.